¿Tú no? Llegamos perfecto, llegamos perfecto. Escuchame, chingongüencha, ¿tenías pensado comerte todo? No, 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 no. Y vos decís, el universo conspira contra mí porque me junto con los papis del cole que hay que hacer un asadito a los chicos, ¿me entiendes? Porque la verdad, siempre te haces el distraído y tu mujer va a todas las reuniones. Le hacemos un asado, el asado va con todo. Estamos pobres, pero para el asado no importa. Con los muchachos de la oficina, ¿viste? Bueno, hay que aprovechar con los primos que querés poco, comamos otro día. Porque siempre tenés uno, ¿me entiendes? Que se mama después, entonces tenés las fiestas en tu casa, en la casa de tu mujer, ¿viste? Y haces el fixture que te contamos. Si haces el 24 en tu casa, el 25 a la mañana, al mediodía, vas a comer la de tu mujer. Y distinto para el 31, sobredosis de caloría. ¿Cómo sobrevivimos a ellos de una manera fresca y divertida? Te lo cuenta la estrella de la casa, Belén Beltachini, que tiene la gentileza de estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero quiero decirte que jamás me referiría hacia tu persona como el gordito, jamás. No, yo hablaba de otro. Eso, bueno, hacia nadie directamente. De ninguna manera. No somos ni altos ni flacos, a mí no me dicen la petiza. Vos te decís petiza. Yo tampoco. Lo que pasa es que vos estás soñada siempre, ¿me entendés? Está siempre bonita, ¿me entendés? Y sí, sí. Bueno, en realidad, quiero aclarar eso porque, bueno, mucho en chiste y está bueno que no, no nos dedicamos de ese modo. Basta, querámonos más. Haremos bien. Querámonos más. Pero bueno, eso es lo más importante. Después te pasa, me entendés, agarras, te comes todo, decís, bueno, pero cambiate el traje de remera. También hay que estar cohesionado entre lo que ingerimos y cómo nos queremos ver. Pero bueno, ¿en qué ámbito se habla de eso? Porque es verdad y está demostrado que si la persona sabe cuál es su diagnóstico, sabe que realmente tiene obesidad o no la tiene, las medidas a tomar, una cosa es gordito, una cosa es hablar de manera ya profesional en el ámbito que corresponde y realizar un diagnóstico. Entonces ahí sí se toma una medida. Pero está muy bueno lo que has propuesto porque, bueno, es lo que estamos trabajando en diciembre porque... Yo te digo una cosa. Es impresionante. Pero vos ahí tenés que ser de psicóloga y tal vez prestidigitadora, no sé, tenés que transformarte en tu Sam Girl porque en diciembre es imposible no comerte todo. No, en realidad en diciembre podés recuperar todo lo que lograste en el año. Es impresionante. Pero aparte posta porque tenés, no sé, cosas que una reunión y encima nosotros que vivimos en la costa, muchas veces tenés algún amigo que está con un emprendimiento y abre o un balneario o una cosita más chiquita, no te digo, bueno, nosotros somos empresarios, pero hay muchas cosas. Bueno, y también, ¿sabés lo que pasa? Que dejan de hacer actividad. Empiezan a trabajar, entonces todo tira para atrás, retrocede. En realidad es cuando más actividad tenemos que hacer, empecemos por ahí. No abandonemos la actividad, por favor, porque eso nos ayuda un montón. Es una hora. Yo siempre digo media hora para un lado, media hora para volver. Ir a pata, ir a pata, viste, que primero es un caos manejar, viste, obviamente está todo revolucionado. Caminar un poquito, vivimos en ciudades que son relativamente pequeñas, tampoco que estás de bursaco, me entiendes, para irte. Sí, no estacionemos el auto en la puerta, dejemos los maldejos y caminemos más. Movilicen, muy bien, eso es un movimiento que también se contabiliza. Ojo, ¿eh? Tenés la teoría, pero bueno, falta la práctica. Hay que implementarlo. Acá, las figuras del canal, tenemos estacionamiento en la puerta asegurada. Claro, bueno. Y en cuanto a la comida, bueno, hay tips fundamentales. Como siempre, hay que planificar qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, quién cocina, qué van a cocinar. Hay que investigar todo. Pará, hay unas mesas dulces que te explotan de calorías, pero Belén, yo pensé que la iba a traer, no la trajo, pero Gusti, mirá la mesa dulce que nos recomendó Belén, que tiene un arbolito de Navidad hecho de frutas. Te muéstrate en la compu, Gusti acá, para que veas. Hay unas cosas que son de ricas, de ricas, mirá como... No, en realidad vengo, te cuento que vengo del colegio porque mi hijo me reclamó que había ido con los niños de la tarde a darle una charla y no fui con él. Así que hoy con los niñitos de sala de tres estuvimos cocinando galletitas de avena, que era la que habíamos practicado. Y bueno, hicimos el famoso arbolito de Navidad, que parece un arbolito, ¿no? La verdad que está bastante bien, éramos muchos chicos. Pero yo las odio, así cuando vienen y te dicen, hace esto como Raquel, la chica de decorarte en casa, te dice, hace lo que es re fácil, lo querés hacer vos y te queda una cosa que vos decís, ¿cómo me quedé algo tan feo si el modelo era tan bonito? Yo no soy cocinera, yo siempre lo explico las recetas... Pero eso te quedó re lindo ahí. Las recetas que propongo, me gusta mucho decorar, y las recetas que propongo son fáciles. Sí. La pastelería no sería parte de mí, no porque no es saludable. Eso está re lindo. Sino que también, eso es claro, sino porque son sencillas y bueno, mamá de tres, cocinar y todo eso, las recetas busco que sean saludables, pero que sean rápidas y prácticas. Así que bueno, vamos a pensar en qué tips vamos a recomendar para la población en general en estos días que hay tantas fiestas, ¿no? Tantas despedidas. Es sano el que hace también cuando decís, bueno, aprovecho una cosa, hago perfecto, perfecto lo que me recomendaron para ser un poco más nutritivo, incluso un poco más reducido, porque cuando me junto a comer, como como siempre. Es como que te hacen un promedio. Eso pasa mucho. En realidad, las comidas tienen que ser iguales, saludables, y hacer una colación tres horas antes. Eso es importante planificarlo. Haces un fondito. Si ya vamos con hambre, o sea, pasaron cuatro horas y no comimos nada, la actitud frente a la comida no va a ser la misma. Entonces, una colación de alimentos que sean de baja densidad calórica. ¿Qué significa? Alimentos que tengan volumen y densa ansiedad y no sean altos en calorías. Un licuado, una ensalada de fruta, una ensalada de vegetales. Entonces, ya la actitud frente a la comida es distinta. Y hablando, que me escuché mucho la palabra alcohol y el brindis y todo lo que me comentabas recién. Recién hablamos con Gustavo de la cerveza y el pan dulce, una combinación que no sería la que a mí me agrade. ¿Cerveza con pan dulce? Sí. No, sí era con pan dulce. Está loco. Pero bueno. Él dice Gustavo que la cerveza negra con qué más llevaba. Camargo y con pan dulce. Cerveza negra con pan dulce. Bueno. Son combinaciones que por ahí no entrarían en mi selección de alimentos. ¿Qué se le ocurre? Pero bueno, hay que respetar esos gustos porque es una fecha en que uno gustos se va a dar, pero no todos juntos los gustos. O sea, eso es importante. Tomate la cerveza y el rato el pan dulce. Y también es importante no tomar alcohol con el estómago vacío o en ayunas, porque el alcohol como que libera los frenos. Bueno. Entonces, si uno empieza así. Ya está, claro. Ya que es más permisivo y todo lo que tenía planificado al final. ¿Cómo hacemos desde el comienzo de este plan? Cuando vos decís, ¿sabés qué? Si vas y sabés que vas a comer un poquito de más, aprovechá para hacer una colación. Yo te digo, hacerle un fondito. Hacete un piso. Sí. Es muy usual también. Porque después me dice, ay, Plauti, ¿pero cómo decís así? Pero bueno, es lo que te pasa a vos en tu casa. Es muy usual aprovechar ese día, comer un poco más livianito, ¿viste? Antes, para, no hacer un fondito, para hacer hambre y ir a la noche, que hay cosas ricas con más hambre para comer más. Sí, bueno, depende de cómo querés terminar después esa noche. Bien pipón, bien pipón. No, te quedás hasta el otro día. Te haces una siesta en la silla. Bueno, pero ahí necesitamos que estés soles. Para hablar esa necesidad de terminar, ahí tendríamos que estar las dos charlando. Tienen que venir, hay que hacer interconsulta, hay que hacer interconsulta de columnas. Interdisciplina, interdisciplina. Sí, 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 columnas cruzadas en la bestia. En realidad, ¿qué necesidad que me está pasando a mí que necesito explotar, no? O sea, algo falta. Hay un vacío que necesito llenar. Sí. Eso es el hambre emocional. El hambre emocional. Lo podemos trabajar en conjunto de manera interdisciplina. Bueno, acá tengo alguno que lo llaman todo el día al banco, que tienen que cubrir el banco. Le tienen que cubrir el banco, entonces cuando nos vamos a comer, bueno, me desconcentro. Decimos, ya está listo, me como algo, me olvido del saldo, me olvido del rojo del banco. Eso es profundo, pero se tiene que trabajar esa necesidad. Sí, fuerte. Bueno, pero en este año, ¿qué crees? Si no te agarraste una angustia durante 2019, que fue un caos. Bueno, pero cuando estamos hablando de un diagnóstico de obesidad, hay que evaluarlo, la necesidad. Por eso van de la mano el acompañamiento terapéutico. Pero fuera de broma, la verdad que es re usual esta situación que a veces cuando vos no estás más saturado, qué sé yo, cuando decís, te juntás y te gratificás. Estás en un círculo vicioso, en un círculo vicioso de comer hasta explotar. Después me siento mal, después no me entre la ropa, después no puedo respirar, después ronco cuando duermo. Es un círculo vicioso. Mi señora no me aguanta, mi marido no me aguanta, yo no me puedo atar los cordones. O sea, es, pensamos, entre comillas, que... Lo limitante que es empezar, sí, es una macana, viste, la verdad que es realmente súper complicado porque desde el punto de vista social, desde la cuestión, no cuando a veces vos tenés la posibilidad de haber generado conciencia sobre cuestiones nutricionales, sino en la diaria, viste, cuando estás así, que tenés asadito de acá, asadito de allá. En cualquier situación, viste, laboral, viste, o de amistad, alguna salida social, cuando te llega uno, me entendés, con tres castañas para comer antes, qué sé yo, las cargadas son insólitas, entonces muchas veces para evitar atravesar eso, bueno... Pero uno se cuida y no tiene que andar informando a todo el mundo lo que hace cada uno con su vida y bueno, en realidad, esto por ahí yo no creo que ya sea tan así, la gente ya es muy consciente, está informada, hay un cambio, la verdad que por suerte sí. Así que es importante no abusar, porque hay un uso, hay un abuso y hay ya una adicción. En realidad, yo también tengo algunos, me encantó algo y como más de la porción, pero el agua eventual, que ahí está la diferencia de lo habitual y lo eventual. No es, ay, mirá, la nutricionista está tomándose un helado de dulce de leche y no es... Y sí, es eventual. ¿Viste cuando ves a alguna famosa que está de trampas o no es cuando la ves a Belén, me entendés que se está comiendo, me entendés, una alfajor rojela así gigante? Es foto. Bueno, en realidad es el eventual, es el eventual. Una vez, che, van a ser matasueños. No, una vez en la semana, o sea, es el administrar el tema cuando uno ya abusa, el abuso es lo que perjudica y empieza a meterse en ese círculo vicioso de malestar, de comer, de... Entonces hay que diferenciar entre el uso y el abuso de ciertas cosas. Bueno, acá pasa que encima las fiestas caen martes en semana, entonces viene el fin de semana. La semana, entonces vamos a tener que administrar. Claro. Vamos a tener que administrar porque sí, es un montón y son hipercalóricos todos los alimentos que se exponen. Aparte comemos como si estuviéramos de veras en el... Es la última cena del año. No es la última cena del año, pero... No, pero aparte comemos como si estuviéramos en época, tipo en el polo norte, ¿viste? Porque comemos cosas así, bien power, power para el frío, ¿viste? A ver, vamos a resumir unos tips. Nada de ayunos, hacer una colación antes. Vestirse con ropa ajustada está buena porque la panza, o se toma bebidas con... O toma mucha graciosa, eso es como una alerta, no sirve. Está bien. Ensaladas, siempre tiene que haber ensaladas que den volumen en el plato y te ayuden al valor de esa ciudad. Y elegir, a ver, entrada o plato principal, o postre o mesa de dulce. Familia, colaboremos y no hagamos tantas cosas. Sí, aparte no hay economía que aguante. Y una que es buenísima, buenísima, buenísima... Bueno, pero ahora la comida siempre hay un montón igual, como bien dijiste. La comida no... Siempre calculamos fatal y aparte siempre te agarra... Siempre tenés a la tía Estela que te dice... Oh, Nene, si nos quedamos cortos, andá a comprarte un pollo a lespiedo. Claro, sí. Es como el pollo a lespiedo de más siempre, ¿viste? Está mejor como para que haya la tranquilidad, ¿viste? Y una que es buenísima, buenísima, que las ensaladas, ¿no? Sean ensaladas, no te digo gourmet, pero que sean un poquito más de la habitual, por ahí de lechuga y tomate, para que te invite a comer. Hay que llamar a la creatividad, claro. Hay que llamar a la creatividad que hay un montón de recetas y seguramente todos los nutricionistas vamos a estar posteando, vamos a estar informando. Así que hay que estar atentos a informarse y a prepararse. Hay que prepararse. Pero escuchamos una cosa, ¿qué cosas más coquetas, más útiles e interesantes? ¿Dónde puedo escuchar todas estas recomendaciones, Bel? ¿Dónde te seguimos? ¿En Insta? En Instagram estoy Belén Beltraccini, nutricionista con mi número de matrícula. MP1010 es mi número de matrícula, creo que aparece en pantalla. Ahí está. ¿Cómo está la producción, Che? Ahí está, sí. ¿Cómo está la producción? Y bueno, con mi nombre. Así que ahí todos los consejos y... Estás para hacer teatro, estás hecho una pilar sordo de la comida, ¿me entiendes? Bueno, algún día hacemos un programa saludable. Ahí, Gustavo quiere que haga un programa. Sí, porque con esto le venimos hinchando, lo que pasa es que ella está con muchos problemas, muchos problemas, de hecho ya me está mirando, tiene una segunda mirada, ¿me entiendes? Diciéndome, lárgame porque en 10 minutos tengo consultorio. Así que muchas gracias por venir, muchas gracias por venir. Es un lujo tener la posibilidad de contarla. Es amiga de la casa y está siempre acá para ayudarnos a vivir un poquito mejor. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Buenas tardes.